8 de junio 2017. Primera lectura, Tobías 6. En aquellos días, cuando entraron en la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Egbatana, Rafael le dijo al joven Tobías, Tobías, hermano, él contestó, ¿qué quieres? Rafael le dijo, es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Egbatana, Tobías le dijo a Rafael, a Sarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Rahuel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Rahuel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron, él les contestó, mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos. Y los hizo pasar en su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael, a Sarías, hermano, dile a Rahuel que me dé la mano de mi hermana Sara. Rahuel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías, come y bebe, y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija Sara. Y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la ha entregado a siete parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Rahuel le contestó, está bien, según la ley de Moisés a ti se te debe de dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate, pues, con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano, y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa, hijo, que el Señor de los cielos los acompañe durante esta noche. Tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Rahuel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino, y tomándola de la mano, se la entregó a Tobías, diciéndole, recíbela, pues, según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te ha dado como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Rahuel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Rahuel trajo el papel y él escribió y firmó, y después se sentaron a cenar. Rahuel llamó a su esposa Edna y le dijo, Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Edna fue, preparó el lecho como su esposo le habían indicado, y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo, Hija mía, ten valor. Que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor. Y salió de la habitación. Al terminar la cena, Rahuel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara, Levanta, hermana, supliquemos a Dios, nuestro Señor, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo, Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los ciclos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, Amén, Amén, y se durmieron en paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa. Sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Evangelio, Marcos 12. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios. Es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Hoy nos seguimos leyendo la primera lectura, la historia de Tobit y de su hijo Tobías, que se viene a casar con esta prima, prima segunda, o prima más lejana, que viene siendo Sara. Sara, como ya hemos leído, había tenido siete esposos que se habían muerto antes de tener relaciones por un mal espíritu que habitaba en ella. Entonces, lo que estamos viendo ahora, hermanos, es de que Tobías, el hijo de Tobit, Tobit fue el Señor que se quedó ciego por cuatro años y que le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida o que lo sanara, que le quitara esa maldición, esa enfermedad. Entonces, ahora estamos viendo que Sara también había hecho esa oración a Dios con todo su corazón. También le dijo, Señor, es mejor que me quites la vida o quítame esta enfermedad. Hicieron una oración tan profunda con todo su corazón. Y ahora estamos viendo la respuesta a estas oraciones. Entre la lectura de ayer y de hoy, hubo una parte de la palabra de Dios que no está aquí, pero tal vez en el futuro vaya a salir, donde Dios manda al ángel, al arcángel Rafael. Y por eso, cuando empezamos la lectura hoy del Antiguo Testamento, está hablando con una persona que se llama Rafael. Tobías ya viene con Rafael, que viene siendo una persona humana, pero era el ángel Rafael. San Miguel era el arcángel Rafael. El arcángel Rafael está, en cierta forma, dedicado a la sanación física de las personas. Entonces, aquí vemos que entra Rafael con Tobías a la casa de Rahuel. Rahuel era el papá de Sara, con el papá de Sara que se iba a casar con Tobías. Entonces, al punto que quiero llegar hoy, hermanos, es de que, fíjense cómo Tobías y Sara, cuando entran en su cuarto, después de haberle sido dada el matrimonio, Sara a Tobías, fíjense algo importante que hacen. Dice la palabra de Dios en la primera lectura, dice, Tobías se levantó y le dijo a Sara, levántate, hermana, supliquemos al Señor, nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo. Entonces, de ahí, en ese momento, empiezan a hacer una oración. Empiezan a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que tenga compasión de ellos, que los proteja, que los cuide, que los salve, que los sane y les quite todo lo malo. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí es de que cómo ellos ponen a Dios en primer lugar en su vida. Ponen a Dios como el centro de su matrimonio. Ponen a Dios como lo más importante, lo primero, lo esencial en su matrimonio. Por eso, ayuda el evangelio de hoy, como dice, le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y les dice el Señor Jesús, les dice, les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Sí, hermanos, entonces, estamos viendo cómo Tobías y Sara, antes de tener relaciones, se ponen en oración. Y con eso, ¿qué están haciendo, hermanos? Están poniendo a Dios como el centro de su vida, a Dios como lo más importante. Antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas, queridos hermanos, siempre debemos de poner a Dios en primer lugar. Debemos de preguntarle a Dios, Señor, es tu voluntad lo que yo estoy haciendo. Será tu voluntad lo que yo estoy a punto de empezar, lo que yo estoy a punto de hacer. Es tu voluntad, Señor. Te lo pongo en tus manos. Te pido, Señor, que me ayudes. Te pido, Señor, que me dirijas. Te pido, Señor, Jesús, que me dé sabiduría. Te pido, Señor, y te entrego, te entrego todo, Señor, en tus santas manos. Por eso, hermanos, hoy tenemos un gran ejemplo de siempre poner a Dios en primer lugar, antes que todo, antes de cualquier otra cosa, poner a Dios, ponernos en oración, entregarle nuestros problemas a Jesús. En este caso de la lectura de hoy, ¿cuál era el problema aquí? El problema era de que esta mujer, Sara, tenía un mal espíritu, la atacaba un mal espíritu que mataba a todos sus esposos antes de tener relaciones con ella. Y ya habían muerto siete. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar con Tobías? Que él también podía tener el mismo riesgo de morir antes de estar con ella. Entonces, hermanos, este era el problema de ellos en este caso. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos diferentes problemas. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Cada quien tiene diferentes problemas. Lo importante aquí, hermanos, es ponérselos en las manos de Dios. Pedirle a Él por ellos. Entregárselos en su presencia y decirle, Señor, te pido que me ayudes con este problema. Señor, te lo pongo en tus santas manos. Jesús bendito de mi amor y de mi corazón. Tú sabes todo, Señor. Tú lo puedes todo. Para ti nada es imposible. Ilumíname, Señor. Ilumíname, dime qué hacer, a dónde ir, cómo hacerle para salir de esta situación. Entonces, hermanos, así estamos cumpliendo el mandamiento que nos da en el evangelio de hoy. estamos amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo a Él todo, todo nuestro ser. Le estamos entregando nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros problemas. Le estamos entregando todo lo que nosotros somos en sus santas manos. Y así, Él toma el control de nuestras vidas y cumple sus promesas. cumple lo que Él nos ha prometido. Cumple de que Él es fiel. Cumple todo lo que Él nos ha dicho en su santa palabra. Siempre y cuando nosotros también le seamos fiel a Él. Por eso, hermanos, hoy, si no hemos hecho ya, si no lo hemos hecho ya, pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Poniéndonos en oración, rezando todos los días, orando. Cada vez que nos levantemos en la mañana, entregarle ese nuevo día al Señor Jesús, a nuestra Madre Santísima, a nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo. Y decirle, Señor, te entrego este día para amarte más. Te entrego este día para adorarte más, para conocerte más. Te entrego este día, Señor, para ser un buen discípulo tuyo. En el amor, en la misericordia, en la bondad, en el amor a mi prójimo, Señor. Te entrego este día, te entrego a mi matrimonio, te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos, Señor. Toma tú el control de mis hijos. Toma tú el control de mi matrimonio. Toma tú el control en mi trabajo. Toma tú el control, Señor, en mis finanzas. Toma tú el control, Señor, de mi carácter. Toma tú el control de mis vicios. Toma tú el control de mis debilidades. Toma tú el control, Señor Jesús. Sé el primer lugar en todo lo que yo hago, Señor Jesús, para que todo sea para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, 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 eres tú, mi Jesús. Poderoso, 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 eres tú, mi Jesús. Poderoso, 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 eres tú, mi Jesús. Tú has creado todo, tan lindo y tan hermoso. Todo lo que has hecho, lo has hecho por amor. Todo lo que has hecho, lo has hecho por amor. Tú eres tan bueno y maravilloso, te llevas nuestra angustia y también nuestro dolor. Poderoso, 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 eres tú mi Jesús Poderoso, 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 eres tú mi Jesús Tú matas la lluvia a malos y a buenos Te levantas al enfermo y nos das paz Nadie somos dignos, tu amor no merecemos Gracias hoy te damos por todo lo que nos das Poderoso, 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 eres tú mi Jesús Poderoso, 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 eres tú mi Jesús 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 Gracias. Gracias.